Y eso le va a tocar también a la próxima presidente de México. Entonces, son elementos y variables que tenemos que discutir hoy por hoy. Y hoy por hoy tenemos que exigir a las autoridades que resuelvan el tema de la inseguridad pública. Porque si no resolvemos el tema de la seguridad pública, no vamos a poder desarrollar, no vamos a generar sostenibilidad, crecimiento sostenible ni sustentable, mucho menos. Entonces, pues hay que hacer algo al respecto, porque la política de seguridad nacional residió prácticamente en impulsar una Guardia Nacional y hoy no vemos resultados. Ha sido el proceso político más violento que se ha tenido registro en la historia de México. Y eso te habla de que no hay gobernabilidad, de que no hay gobernanza. No puede haber gobernabilidad ni gobernanza si no hay equidad en la contienda. Y no hay equidad en la contienda cuando vemos que unas cuantas familias se están repartiendo las candidaturas. Cuando vemos que unas cuantas familias en los municipios andan impulsando a la sobrina, a la esposa, como los candidatos, para que se queden nuevamente en el puesto y trasciendan otra vez en su permanencia en el gobierno. Eso no es equitativo. Eso no es equitativo para nada en una contienda que supuestamente apunta a un ejercicio democrático. Entonces, tenemos que exigir a las autoridades que se comporten, que hagan valer el Estado de Derecho y tener que erradicar de una vez por todas todas estas lacras de la política. Porque sí, las mismas familias se andan autopremiando en las candidaturas y en la ratificación de su permanencia en el poder público, pero no dan resultados. Gracias. 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 Gracias.